¿Qué me ha dado a este momento? Mami Murillo, una pionera de la ciencia, nos dejó una lección inmalvada. Nada debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Estas palabras resuenan poderosamente en este momento tan significativo. Quienes hoy se licencian están a punto de embargarse en nuevas etapas de su vida. Se han sumergido en el océano del conocimiento, enfrentando sueños, desafíos, superando obstáculos y creciendo en sabiduría. Hoy celebramos no solo el fin de una etapa académica, sino también el comienzo de un viaje hacia el futuro. Donde el entendimiento y la valentía serán sus mejores aliados. De manera especial, recordamos a nuestra querida colega, que hoy ya no está junto a nosotros, pero sí nos acompañará siempre en nuestros recuerdos y corazones. Catherine Aguilar Villana. Pedimos un minuto de silencio para honrar su memoria, por favor. Muchas gracias. Estimada directora, Isabel Iván Reuso, equipo directivo del establecimiento, centro de padres, madres y apoderados, profesores y profesoras, asistentes de la educación, familiares, estimados y estimadas estudiantes, invitados e invitadas especiales que hoy nos honran con su presencia. Hoy es un día muy importante para toda nuestra comunidad, en especial para los estudiantes y sus familias. Trece años de convivencia, perseverancia, sacrificio, constancia, alegrías, frustraciones y, sobre todo, aprendizajes, llegan hoy a su fin. Queridas y queridos estudiantes del cuarto medio de hoy, el día de hoy dejan una huella en el corazón de todos y todas nosotras al convertirse en la cuarta generación del cuarto medio que ingresa del Liceo Multigénero, doctora Eloisa Díaz. Porque gracias a ustedes, nuestra institución también se encamina a cambios profundos por una educación más justa, inclusiva, de calidad y acorde con los nuevos tiempos. Invitamos al cuarto medio B, promoción 2023, a ingresar para dar inicio a esta solemne y significativa ceremonia de licenciatura. Recibamos un fuerte aplauso a nuestros y nuestros estudiantes del cuarto medio de hoy. ¡Gracias! 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 A continuación, ingresa el estandarte, emblema de nuestra institución, portado por representantes de nuestro Centro de Estudiantes 2023. de nuestro Centro de Estudiantes 2023. de nuestro Centro de Estudiantes 2023. de nuestro Centro de Estudiantes 2021. paraulembraurecerrer en la Nubes de Sevilla, que vista en la identidad del usar divulgación, Estimada comunidad, como ya es tradición, los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, escucharemos el sentir de nuestra comunidad educativa a través de las palabras de nuestra directora, la señora Isabel Escriván Reloso. Buenas tardes. Primero, antes de dar el discurso, decir que no me escuchan los otros cuartos, pero este es un cuarto muy especial para mí porque creo que es el cuarto medio en el que he tenido más posibilidades de compartir con cada uno de ustedes. Así que creo que voy a decir una licenciatura muy especial. Estimada comunidad, colegas del equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, amoderados y amoderadas, invitados e invitadas especiales. Y principalmente ustedes, queridos y queridos estudiantes que hoy nos dejan. Este ha sido un punto de vista de la salud, ¿no? Este ha sido un periodo post-pandemia que da que el punto de vista de la salud ha sido un poco más tranquilo, sin embargo, ha estado marcado por la violencia, la barbarie y la crisis económica que ha ocurrido en nuestros hogares. Un año como ningún otro, porque además hemos debido lamentar la triste pérdida de nuestra querida profesora Victoria Caterina Militar, que de forma bruta e inesperada ha ido abandonando este mundo, dejando toda nuestra comunidad en el más completo de los conciertos. Pero como ellos ya se han herido con su hambre, sonrisa y calidad humana, y en honor a ella, trataremos que esta despedida tenga todo el amor y brillo que ustedes merecen. Ustedes, estudiantes de cuarto medio de nuestro establecimiento, son ustedes los que construyen sus historias y sus historias. Son ustedes jóvenes estudiantes que nos enseñan muchas veces a quien vieron que existen, que debemos ser fuertes, valientes, que los sueños no son utopías inalcanzadas. Como institución, este ha sido para nosotras el año de la reactivación educativa, la vuelta a la normalidad de nuestra creación. También hemos estado experimentando tantos que apuntan a la mejora de nuestras prácticas educativas, y en la formación de una identidad realmente representativa. Los cambios no siempre son bien acogidos. Los cambios no cuestan. Se necesita de valor, volar y ansia de transformación para realizarlas. Creo firmemente que todo lo que estamos haciendo para hacer una mejor institución educativa, ha sido a partir de la motivación y la reflexión crítica y la valentía de ustedes. Nuestros estudiantes de nuestro querido liceo y de los sentidos, siendo las principales impulsoras de la transformación de este establecimiento que siempre se les va a dar. Han culminado una importante etapa, que es el gran sueño de sus padres y madres, la edad de la emanciación legal, edad en que pueden utilizar económicamente a valerse por sí mismo o por sí mismo. Si no están estudiando, o pueden pensar en trabajar o en independizarse económicamente. Yo les recomiendo estudiar, porque estudiar es una de las mejores herramientas que pueden adquirir en la vida, para poder desarrollarse, tener un buen trabajo, desarrollarse además plenamente como persona, y poder tener una vida más digna. Aunque el mundo del trabajo está cada día más complejo y competitivo, por ello es importante la buena formación técnica y profesional. Pero sin límites, sin tonteras, siempre se debe aspirar y adicionar en el buen sentido de la palabra, siempre se debe adicionar mucho más. Nuestro liceo lleva su nombre, el Oriza Díaz de Sousa, porque fue la primera mujer china en estudiante de medicina de la Universidad de Chile, y la primera mujer médica de Chile, y de América del Sur. ¿Por qué no seguir su ejemplo? Tomar su mensaje y enseñanza, y eso es lo que hemos tratado de haber involucrado a lo largo de todos estos años de aprendizaje. Es ser personas críticas, reflexivas, sensibles, con un profundo sentido de humanidad y conciencia social. Espero que las decisiones que tomen en su futuro sean las mejores, que la felicidad propia y la de sus seres queridos sea su principal preocupación. Sean felices, profundamente felices, haciendo lo que les apasiona. Experimente, conozcan el mundo, conozcan a ustedes, sueñen en grande, cultiven la humanidad, luchen contra las injusticias, agrupáense, practiquen lo que aquí han aprendido. No hay rostro y éstico verdadero sin compañerismo, sin trabajo colaborativo, sin amor. Sin ánimo de pretender, solo basta decir gracias. Gracias a ustedes, estudiantes, valientes, valiosas y valiosas. Gracias a los y las docentes, que sus fuerzas y su trabajo tienen juntos y que valen a un mundo. Gracias a los humildes que nos acompañan, por el apoyo y por creer en nuestro proyecto educativo a lo largo de los años. Éxito, amados y amadas estudiantes, que sus sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Las artes musicales forman parte fundamental de nuestra institución y se unitan en el núcleo de nuestro sello artístico. En palabras del destacado editor francés Víctor Hugo, La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. En concordancia con el material, estudiantes del taller de música popular han querido hacerse presentes para compartir con todos y todas ustedes su gran talento musical dirigido por el profesor Benjamín Gutiérrez Correño. La primera pieza musical es un tema asociado al movimiento del pool jazz. El tema se llama Outro Clips de Mike Davis. Y la siguiente canción es parte de la cultura popular latinoamericana en la voz de Lina, con la canción No me arrepiento de este amor, interpretada en un mundo con estudiantes del cuarto medio. ¡Gracias! 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 Y muchas gracias a todos por el cine.